Hola salicitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos van a acompañar a preparar unos deliciosos filetes de pescado. Van a ver que es súper fácil y muy rápido. Estos filetes de pescado los compramos en la tienda Sam's Club y la verdad es que nos salieron bastante económicos. Fueron más o menos unas 8 piezas y la verdad es que quedan súper deliciosos. Ya saben que los vamos a condimentar con pimienta, comino, sal y lo que usted guste agregarle, todo es bienvenido. Nada más que no hay que pasarnos de sal, ¿verdad? Porque ya sabemos que el pescado es al lado. Bueno, ahora ya tenemos preparado un caldillo de jitomate bien espesito. Yo hago caldillo de jitomate porque recuerde que yo no puedo comer picante. Si usted gusta agregarle una salsita con picante, puede hacerlo, claro que sí. Lo vamos a bañar todo muy bien con nuestro adobo de jitomate. Adobo, ¿eh? Sí, la verdad es que queda súper rico. Les voy a poner la receta de cómo es que yo hago este caldillo sin picante. Recuerde, sin picante, para los que tenemos gastritis, colitis y todo lo que termina en itis. Lo vamos a marinar todo muy bien y lo vamos a tapar después con un poco de papel aluminio. Y ya que está bien cubierto, yo tuve el tiempo de meterlo al congelador y dejarlo ahí durante toda una noche. Y al siguiente día lo sacamos y lo metemos al horno durante una hora a fuego medio bajo. Medio. Y queda súper delicioso. Espero que estén muy bien. Los quiero. Muchos felicitos. Bye. Bye.